Hoy hacemos turrones de dulce de leche y chocolate. Vas a necesitar solamente tres ingredientes. Ponemos el dulce de leche en un bowl. Arreglamos el chocolate re detido. Y lo integramos bien. Te queda como una pasta. Arreglamos las nueces picaditas y volvemos a mezclar. Pon el film en un molde y volcamos la preparación. Presionamos. Así los queda bien prolijitos. Y llevamos a la ladera por dos horitas. Desmoldamos. Y listo. ¿Vieron qué fácil? No saben lo ricos que son. No dejes de hacerlos. ¡Feliz Ano Nuevo! Los quiero hasta pronto.